Me perdonarás lo que me he perdido Son dos años ya, tú ya tienes diez, los once están camino Eras de ojos cielos, de ojos azul marinos No sé qué te gusta más si las carreras Naves espaciales o barcos de vela Si vives tranquilo o vives con guerra Si ya te enamoras o si aún te peleas Pico en los brazos, pico en las estrellas No quiero traerte, pa' que nunca vengas Pico en las estrellas, ay pico en los brazos Se amarran cuando hay frío Como yo te abrazo Pico en las estrellas, ay pico en las estrellas, ay pico en las estrellas